Trata todo el papelón, me parece, del día, es del intendente de Merlock. Ay, no diga eso. No, es una vergüenza. Estamos hablando de Gustavo Menéndez, intendente de Merlock. Él licencia, este es un dato importante, él se encuentra de licencia desde febrero de 2021 y lo reemplaza, ¿quién? Su hermana, Karina Menéndez. Pero, ¿qué pasó? En su Instagram, lo que pasa es que, claro, él subió un video que tiene la firma del municipio, por más que era su Instagram... Bueno, es un asunto familiar, está la hermana. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ahí está. Hice un sketch contratando a un doble de Messi. ¿Por qué? Porque no tenemos campeones del mundo de la zona de Merlock. Entonces, claro, como no había ningún campeón, dijo, bueno, algo tenemos que hacer. Contrató a un doble de Messi y se hizo llevar la copa. Ah, pero impresentable. ¿Y qué sé? No, 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 no. Él hace como una entrevista, el intendente de Merlock le hace como una entrevista. No, el periodista ahora entra en la entrevista. Primero hay un periodista, después ingresa el intendente de Merlock y termina entrevistándolo él. Ah, a ver, es sensacional. Pero esto no es todo, María. Y a lo último, como en una especie de delirio místico, ingresa el doble de Maradona. Ah, también. Da superproducción. Que el doble de Maradona, tipo en el 86, es un chico joven con unos rulitos, que le agradece al doble de Messi por haber traído la copa a Merlock. Con el intendente ahí sentado, mirándolos a los dos. O sea, un doble de Maradona. Le da mucho el gimnasio al intendente de Merlock, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, está armado. Un doble de Maradona le agradece a un doble de Messi por haber traído una copa trucha a Merlock. A Merlock. Lo dijiste perfecto. Una cosa así vendría a ser. Entendiste perfectamente el concepto. No, no, no.